Como le hemos dado a conocer, hubo un cambio en la coordinación de la bancada del PRI en el Senado. En el lugar de Miguel Ángel Osorio Chong, quedó el senador Manuel Añorbe como coordinador y como vicecoordinador el senador Jorge Carlos Ramírez Marina, quien tengo en la línea telefónica. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, estimado Pascal. Un gusto, como siempre. Bueno, ha habido señalamientos, Jorge Carlos, tú seguramente los has escuchado, que este cambio en la bancada del PRI podría representar un cambio en las prioridades de la bancada y dejaríamos, de acuerdo con estas interpretaciones, de verlos a ustedes los senadores priistas tan cerca del grupo de contención y los veríamos más cerca del oficialismo en la acción legislativa de los votos. ¿Qué respondes a esto? No hay ningún argumento que pueda sostener esa afirmación. A ver qué depara el futuro de esta bancada. La veremos actuando junto con la oposición, con el grupo de contención, frenando iniciativas de reforma constitucional, porque hay que recordar que al oficialismo le faltan ocho votos para la mayoría calificada. La bancada del PRI tiene trece. Entonces, pues con esos votos, si es que se suman al oficialismo, le bastaría y le sobraría a Morena y sus partidos aliados para poder realizar cambios constitucionales. Entonces, por eso es tan importante cómo vaya a definirse, cómo vaya a actuar esta bancada en el Senado de la República. Jorge Carlos, te tenemos de vuelta, nos decías. Gracias, Pascal. No hay ninguna base para decir que vamos a estar más lejos del bloque opositor y más cerca del oficialismo. Al contrario, nosotros pensamos que la acción ahora tiene que ser más definitiva. Vamos a ser más proactivos en el bloque. Vamos a presentar más iniciativas. Y esto no se debe a que no pudiéramos hacerlo con el senador Osorio, sino que simplemente el grupo tomó la decisión de que tiene que darle un giro en este cierre de la legislatura, tiene que darle un giro a una presencia mayor, a una dinámica donde pese más el grupo parlamentario que las individualidades. Sí. ¿Están equivocados quienes dicen que detrás de este cambio está el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno? Están equivocados los que dicen que Alejandro Moreno manipuló a los senadores para que los senadores cambiaran a Osorio. El PRI, por supuesto, está enterado. Tiene que estar. Pues es la bancada del PRI. Finalmente es el PRI el que hace la convocatoria. Pero eso no quiere decir que haya salido de la mente maquiavélica de Alejandro Moreno, de Añorde o de Ramírez Marín. Es un tema que se venía conversando entre los senadores, se venía hablando de eso. Y simplemente cuando tuvo una mayoría de ocho contra cuatro, pues se hizo efectivo y ya. ¿Cómo van a integrar en sus trabajos, en las actividades de la bancada, a quienes no están de acuerdo con este cambio que se produjo? Yo creo que debe ser sencillo porque no se está cambiando nada, no estamos quitándole a nadie nada. Simplemente de lo que se trata es de que tengamos una dinámica interna de mayor cohesión, donde pese, como te decía, más el grupo que las individualidades, donde lo que cuente sea lo que firmemos juntos y no necesariamente diferente de lo que piense el PRI o de lo que vaya a ser el partido. Por ejemplo, te voy a poner un caso en el que hablábamos a corto plazo, tenemos que ir como grupo a apoyar elecciones, no en lo individual, sino como grupo parlamentario a hacer trabajo en los lugares donde hoy tenemos procesos electorales. Yo creo que nuestros compañeros, pues es nuestro deseo, ¿no? Yo creo que todos se integren en esa medida, son gente extraordinariamente valiosa y no creo yo que termine habiendo una fisura total porque, pues, si pudimos estar ocho trabajando con cuatro, pues veo lógico que cuatro puedan trabajar con ocho. Bueno, en tu opinión, ¿no veremos votos divididos en la bancada? Yo creo que no. Tenemos derecho a eso, los hemos visto cuando el senador Osorio era coordinador, los vimos, por ejemplo, en el caso del que hablaremos de la extensión del plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hemos votado dividido, votamos divididos de repente, por ejemplo, en casos de nombres de magistrados o de nombramientos, pero yo creo que veremos muchas más iniciativas firmadas por todos los senadores y veremos una deliberación más amplia. Es lo que le pedimos a Añorbe, una deliberación más amplia de los asuntos internos. Yo veo muy delicada la situación de Añorbe, pero no porque sea el coordinador sustituyendo a una figura como el senador Osorio, sino porque a él le va a tocar ahora representarnos frente al PRI. El responsable de que el PRI no se, no avasalle, por usar castellano, no se agandalle con los senadores en sus propios estados o pidiéndoles cosas que no puedan cumplirse en la Cámara de Senadores. Ahora es el senador Añorbe y es una ventaja que tenga buena comunicación con la presidencia nacional. Bueno, Jorge Carlos, queríamos también preguntarte sobre la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que revisará la actividad del Ejército, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eres, fuiste nombrado vicepresidente de la comisión. Cuéntanos qué está en el calendario y qué es lo primero que harán. Vamos a tener ahora una reunión precisamente para definir ese calendario, pero lo primero y urgente es recibir este primer informe semestral del trabajo realizado por el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Aquí lo que se revisa es qué han hecho ellos actuando como policías y el punto de partida, como lo manda la Constitución Pascal, es el más importante en este momento. ¿Dónde no están? Hagamos este mapa del país donde hoy no hay fuerza militar actuando en tareas de policía y lo que tiene que cuidarse es que cada vez, cada informe sean más los estados donde no hay fuerza militar. Eso es lo que hacia allá tenemos que empujar los legisladores. Es una gran oportunidad. Es la primera vez que el Poder Civil, a través del Congreso, le pide cuentas al Ejército y a la Marina de su tarea en seguridad pública. Y es una oportunidad que no se debe perder por cuestiones políticas o electorales, sino al contrario, pensar que esto es lo que vamos a dejar como herencia a las próximas legislaturas, donde siempre haya esta responsabilidad de la fuerza militar de informar, de rendir cuentas ante el Poder Civil, que en este caso está representado en el Congreso. Desafortunadamente me queda un minuto, pero quiero preguntarte por último, ¿qué van a hacer si ese informe que tienen que entregar es tan escueto como el comunicado que entregaron ayer sobre el tema del espionaje? No puede ser escueto porque, en este caso, para empezar, la comparecencia es obligatoria. Entonces yo creo que ni el Ejército ni la Marina se van a arriesgar a presentar dos hojas, como fue el caso de la Guardia Nacional, cuando además tienen que ir a sostener un diálogo con legisladores. Yo creo que vamos a poder hacer un trabajo muy profesional. Además, está la potestad de esta comisión de mandar el cuestionario respectivo diciendo qué es lo que quiere saber y cuáles deben ser los contenidos del informe. Bueno, en unos segundos, ¿irán los secretarios de Defensa y Marina a comparecer? Yo he conversado con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, justo cuando se estaba haciendo este diseño, y estoy seguro de que irán. Y te repito ahora lo que cuenta, la pelota está del lado de nosotros, tardamos dos meses después del plazo para que se integra esta comisión. Así que la pelota está del lado del Congreso. Bueno, Jorge Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Pascal, al contrario a tus órdenes. Gracias. Un abrazo, con un saludo como siempre. Igualmente, gracias. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI por Yucatán.